Música Baila, baila como el pingüino, baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile divino y fino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino, baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile divino y fino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila